¡Oh, oh! ¡Eriqui! Hola. 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 ¿Por qué no saludas bien? Pues nada. Tengo mucha hambre. Hola, pedacitos de kimchi. Ay. Oh, Eris. Gracias. Adivinen dónde estamos. Estamos en... No estamos en México. Ni tampoco en Francia. Estamos... ¿Dónde estamos? Estamos en Osaka. Estamos en Osaka. Venimos... ...a pasar... ...un día... ...divertido. Me voy a ir a enseñar a Osaka porque nunca he venido acá por acá. Entonces, se me puede ir a dar un toque. Bueno, pues ahorita no está. Ya llegamos a la ciudad. Ya estamos en Namba. ¿Pasamos? Sí. ¿Sí pasamos, no? Sí. La vez y cara. Y... Pues casi nos volvemos a regresar al aeropuerto. Casi nos regresamos al aeropuerto porque... como estamos muy cansados... como estamos muy cansados... los dos quedamos dormidos en el metro... y de pronto, él dijo... Ya llegamos o no sé qué. Y estábamos así en una estación y yo... No. Sí. No sé. Y nos bajamos desesperadamente porque decía ya que iba para el aeropuerto otra vez. Ahora estamos buscando dónde comer. Estamos buscando Donkats porque él quiere comer Donkats. Si no se acuerdan, que les hemos enseñado, es esa como la milanesa de cerdo. Solamente viene con arroz y una salsita encima. No salsa verde y algo rico. Es una salsa ahí como de curry o como de barbecue, ¿no? Sí. Uy, este restaurante se ve muy japonés. Es difícil grabar con Eric porque Eric es muy alto. Ahorita vamos a caminar de Namba a Dobutsenmai porque vamos a buscar su hotel. Aquí vienen Donkats. Ya sacamos nuestros tickets de comida. ¿Dónde estamos? Vamos a comer. Vamos a comer. Yo voy a comer... curry... ramen... ¿Dónde vamos a comer? Sí, algo así. Y él va a comer así, Donkats. Un curry. No hay wifi aquí. Estoy perdida. No, no es Corea. Bienvenida al mundo real. Con estilo. Y una cuchara gigante. Señor, ¿lo tengo que comer con esto? Ah, no, aquí hay palitos, ya ven. Disculpe. Ándale. Está el dedo. Provecho. Chiquita, papá. Chiquita, ¿qué más? Por fin encontramos algo padre en Japón. ¿Qué es verdad? ¿Es cierto? Miren, el mío decía yo. ¿No tendrán una maquinita donde te salga aquí algo de Big Bang? Mi hermano me prohibió jugar en estas máquinas. Ay, quiero la carita de Ted. Mira, mira. Sexy Ted, mira. Un oso de losito de Big Bang. Ok, guay, yo digo. Juega. Híjole. ¿500 yenes? No, de ahora me dijo específicamente que no quería verme jugar aquí. Es que ya sabe cómo soy. Adiós. Miren lo que compramos para probar. Tan rico. KitKat de vino. Rum. Por eso saben tan padres, por eso saben las cerecitas. Alaka. Adiós. Ahorita estamos en un área que se llama Shinsekai. Te estoy educando, Eric. Ok. Tengo muchos restaurantes. Y un KitKat de rum. Este es el pescado de la... Miren, hay un pescado gigante ahí. Esta calle está muy padre. Les voy a enseñar un poquito de aquí. Pero miren, la torre está padre. ¡Wow! Del otro lado donde estábamos hace rato tomamos la foto. La verdad es que esta área es como muy nueva, no es muy conocida, pero... Pues es que no hay tanto que ver. Si alguien va a viajar a Japón, vayan a Tokio primero. Pero bueno, no teníamos mucho tiempo, la verdad. Veníamos de negocios. Y estamos un poco como con dolor de estómago del curry, que estaba súper bueno. Estaba muy bueno, pero yo creo que estaba muy condimentado. Pero sí nos cayó un poco pesado. Sobre todo porque teníamos unas suaves cremas y un medio pretzel cada quien. Que, o sea, no sé si ven, pero él mide como 6 metros. Entonces, imagínense qué le iba a hacer el pretzel. Mano gigante con sushi. Ya llegamos a... Más primas. ...dot hombre. Estaban hablando increíble. ¡Ah, chincha! Mira, Jun. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Uh, armejas gigantes! ¡Ay! Me choca que nadie coma cosas decentes cuando viene a Japón. ¡Uh, ice cream vending machine! Este, este pulpo, del otro lado hay un pulpo y cada cierto tiempo le hace... Y mueve sus ojos. Ah, ¿ves cómo tiene ese lado, esa luz? Y lo puedes ver desde el río. Mira mucho mando. ¡Oh, el mundo de la gyoza! Miren. Totomburi. Bienvenidos. Miren el cangrejo que se mueve. Hay que comprar cangrejo. ¿No te gusta el cangrejo? Mira. Don Cangrejo. Mira, hay que llevar uno de esos. ¡Está en vivo! Acá te perry para H&M. Ahí está Don Quijote. Este es el río de Osaka. Mira. ¿Qué representa ese, a ti? Es... Klico es... Hace cuenta que como que vendían dulces hace muchos años y como que le daban a la gente como que con menos dinero que era como muy barato o algo así. Entonces, por eso es como un ícono. ¡Arigatouste! 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 ¡Melon pan con helado! ¡Oh! A Diana le gustaría el melon pan con helado. Es de Second Delicious Melon Pan. No es del primero, tampoco. Te mienten. Hay que ir a comer carne de Kobe. Ya que no vamos a ir a Kobe. Para los que preguntaban si en Japón había gente que limpiaba. Ahí está el señor que limpiaba. Ah, pedacitos de kimchi. Ayer se me acabó la batería. No. La memoria. Ayer se nos acabó la memoria a Erick y a mí. Pues ya, la verdad es que regresamos al hostal como a las 11. Y solo compramos cositas del convenience store para cenar. Y estábamos viendo una película. Y ya como... Estábamos muy agotados. Y hoy pues... Fuimos a dar el rol un ratito. Fuimos a comer. Y ya. Ahorita ya es de tarde. Y ya lo dejé porque yo regreso ya a Corea. Porque yo sí soy una persona ocupada y no estoy de vacaciones como él. Yo estoy llegando ahorita al aeropuerto porque... Porque voy a esperar a mi vuelo ya a Seúl. Y Erick regresa mañana en la mañana a Seúl. Entonces... La verdad me quedé un poquito preocupada. Porque... Erick es muy bebé. Pero no, pues ya. Si vives solo en Corea seguro también puedes viajar por Japón. Un día. Así es que Erick, confío en ti. Un arbolito de Pokémon. Voy a la tienda de Pokémon. Porque... Me encargaron un regalito. Hola. Yo... Bueno, ya compré el regalito Pokémonero. Compré unas cositas para hacer unas cartitas. Y... Y... Un poqui... De Pokémon. También tenían ramen Pokémon. Vamos a hacer los ingresos. ¡Hasta la temporada se layeah. Una es toda pasada. Y estaba ahí donde perdieron los apósitos que les colocan l forranca. Y ¡a la noche se la que les colocamos en SNES. Hasta la próxima.